Contigo SuperNookie de corazón, ahora la razón, la norma contigo, con el último abrazo, pero... Ya venimos, ya llegamos contigo SuperNookie, hoy lo recordamos... ...toda la gente del carantelo... ...la Risa... ...es el tostado... ...y la canchi... ...es el mandato... ...y la perdita, pero... ...es el deportivo chaval... ...cantalatero dinámico... ...es el tostado... ...los cruz... ...esos cruznos... ...por el parrandero... ...de con uno que le va a ser parado... ...es el caballo chaval... ...el barrio rondo a los señores de pateta... ...el orgullo que tenemos... ...el mi verde... ...el blanco... ...rescuendo a mi barrio... ...el barrio con todos mis barrios... ...todos mis barrios... ...hemos topado... ...porque somos patitos macos... ...a parte de su barrio... ...lanza loca... ...el caballo es su barrio... ...es detenido su barrio... ...al barrio... ...lantas ventas de precio... ...es aquí... ...que las renovadas de una chapa... ...el barrio... ...el barrio superlítero... ...el barrio... ...el barrio... ...el barrio... ...el barrio... ...el barrio... ...el barrio... ...a distinto... ...y esto bajo de la cadena del partnero... ...es el garza posado chiquimi... ...para mal yete... ...es el pantano... ...es el cargas... ...del cerón... ...de atendido... ...dinármico... ...es los chinos... ... cacara cuica... ...es el caña... ...del bar godtasero... ...es el abduct Bio... Alza ocho para la poca, de volante. ¿Ese te ha visto el salido? ¿Va a gozar? ¿Tú no es un reútil de lo hacer? O para la plaza loca. O para el marzo, ¿qué onda el dron? O para el marco, el zapante disparando. ¡Ahora, poniendo a volantes! ¡Ahora, poniendo a volantes! ¡Ahora, poniendo a volantes! ¡Ahora, poniendo a volantes! ¡Ese Luis! ¡Ese Papo! ¡Ese Chaval! ¡Para del Marley! ¡Ese Tawashiri! ¡Mi marcelas, compañero! ¡Ese caballito! ¡Solido Draco, sal! ¡Oye, voy a dar sonido al soberano que de la zona! ¡Esta noche con todo lo que van a hacer, perro! ¡Porque. ¡Ahora, poniendo a volantes! ¡Ese Porta! ¡Ese Copo! ¡Ahora! ¡No me arranca, de Sobonia, de Suanrata! ¡Qué sois gol! ¡Pluidownants! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!